Querido Botello, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Ya has visto el planteamiento, esa disposición que auguraba Nacho González, no sé yo si difiere o no mucho con la que estás preparando ahí en esa pizarra táctica. Pues no, la verdad es que es una de las posibilidades, ¿no? La de un 1-4-2-3-1 con un canal un poquito entre líneas por delante de un doble pivote. Porque podríamos verlo así perfectamente, ahora lo estamos viendo en la pizarra táctica, ¿no? Como un Javi García puede ser pareja de baile de Kaptún y luego canales con libertad por detrás de Sanabria. Ya el otro día en el partido veíamos, incluso ayer en la radio hablando con Eduardo Carrillo, la posición de Inui cuanto más cerca de la banda para partir a pierna cambiada como hacía en el Eibar, más cómodo va a estar futbolista japonés. Entonces, planteamiento muy ofensivo, planteamiento además para buscar un desdoblamiento en banda con los laterales, atentos hoy sobre todo a la subida de un Tello a pierna cambiada con muchísimo recorrido. Y por la banda diestra, pues un Barragán con un Francis que yo creo que de extremo, como siempre lo ha hecho en el filial, en categoría inferiores, va a estar más cómodo. Un partido de nombres propios. Yo quiero ver a Javi García con 90 minutos el otro día, el tiempo que estuvo, estuvo a un nivel altísimo interpretando muy bien lo que necesitaba el Betis. Saludamos también, como siempre, aquí en el plató del Día del Betis. Y es cierto, ¿no? Se debatió mucho y además con los oyentes es una maravilla porque te aportan muchas ideas. Hemos dicho al principio una posibilidad, un 4-2-3-1. Hay dos posibles variantes más. Una de ellas es la de tener a un Javi García como medio centro puro, como si fuese stopper el pivote defensivo y por delante de una línea de 4 con un solo punta. En este caso sería Tony Sanabria. Pero hay otra posibilidad, que es la de volver a una defensa de 5 con los tres centrales para permitir lo siguiente. Y esto es seguramente una de las cosas que veremos en el día de hoy. Que los laterales tengan muchísima proyección en ataque, tanto en la izquierda como en la derecha. ¿Qué se consigue con esta manera de jugar? Que cuando Inui esté en banda izquierda, la abandone para buscar directamente el área rival. Lo mismo podríamos ver con Francis, que abandone la banda derecha y se incruste un poquito en el área rival. Otra manera de jugar, otra manera más vertical, siempre con laterales de larguísimo recorrido, pero insisto mucho en esto, el cambio estaría en abandonar la línea de banda para buscar el área rival. Veremos qué tal. El Racing lo hizo muy bien con sus extremos, como hemos comentado anteriormente. Y es otra variable táctica que hoy es un buen día para probarlo. Bueno, pues las posibilidades que tienen los últimos minutos en el ras final del duelo que ganamos ante la Real Sociedad. Botelio. Sí, y lo hacemos porque hemos podido contemplar cómo es del cuerpo técnico. Va dando vueltas una y otra vez al engranaje defensivo. Vemos un momento clave, se retira el delantero centro entre Javi García y aquí cambia el sistema de juego. El Betis pasa a jugar sin delantero centro, sin referencia. Es Giovanni Lo Celso el que se encarga de tener esa posición. Pero fíjense lo que repercute en el resto. Es Carvallo quien roba en el centro del campo y quien se incorpora como si fuese un media punta más a la zona de definición. Fíjense que por esa zona donde suele haber solo un delantero centro, a lo largo de este resumen van a aparecer muchísimos nombres propios. No solo ya el propio Giovanni haciendo como Messi en el Barcelona de falso 9, sino Cristian Tello, Budebus y sobre todo nuevos elementos del centro del campo que se incorporan. Matiz que se repite cuando se llega a línea de fondo para centrar, siempre en el punto de penalti o en la frontal aparecerán uno o dos futbolistas del Real Betis balompié. Bien, es algo paradójico pero sin el delantero centro el Betis ha llegado con más efectivos. Javi García en el centro del campo, completamente solo, organizando al resto del equipo y siempre con muchísima amplitud, tanto en izquierda como en derecha. ¿Cómo se organiza el Betis? Fíjense, sin delantero centro es prácticamente el mismo sistema de juego, una defensa de tres centrales con dos carrileros. A la hora de presionar, hoy lo veremos seguramente con Tony Sanabria, jugador que posiciona, manda hacia qué banda va a ir el Betis en la presión. Y un Betis que se organiza con un sistema muy parecido al que va a utilizar hoy ante el Racing de Santander. Una línea de cuatro y detrás otra línea de cinco o de cuatro si Javi García juega como pivote defensivo. En definitiva, no por tener un media punta como delantero el Betis va a defender peor, todo lo contrario. Los automatismos están clarísimos, la acumulación de efectivos en la zona media y en la zona defensiva no se ven afectados, sino que hay más proyección en ataque, tanto en izquierda como en derecha. Y en las imágenes se aprecia, como siempre se incorporan, dos o tres futbolistas al remate. Hoy, si el Betis está acertado en las llegadas con un extremo como Francia o Inú en la izquierda, es muy posible que desde la segunda línea sorprendan efectivos pisando áreas. Fíjense cómo la defensa rival, al no tener una referencia a quien marcar, prácticamente están con el aire, porque Giovanni Sech iba tres, cuatro metros, budebut, que aparecía tanto por izquierda como por derecha, también desatendía esa línea de presión y la defensa rival estaba buscando sombras. Un Betis que en estos últimos ocho o nueve minutos, y se aprecia perfectamente cómo Giovanni se va colocando delantero centro, tuvo el control, tuvo el dominio del esférico y defendió desde la posesión. Un Betis muy ordenado que además fue sumando efectivos a la causa, sobre todo con el nombre propio de Javi García. Amplitud en la derecha, amplitud en la izquierda, una referencia nueva como es Giovanni, que tiene no solo movimiento en corto, sino movimiento en largo, y cómo, aquí vemos también a Tello, cómo se van turnando el frente del ataque. Es muy importante que el Betis, fíjense que estamos en el minuto 92, arriba se ve, cómo el Betis seguía atacando en el campo rival, pero con mucho orden. Son muchos los futbolistas del Betis que en caso de haber perdido el balón, iban rápidamente a tener esa falta táctica o esa recuperación. Muy bien, pues dénsela enhorabuena por esas elucubraciones tan acertadas que han dado ambos en esta previa de partido y que avanzaron ayer en las mañanas de Radio Betis. Ah, ya acertamos, ¿eh? Sí, muy acertado, ¿eh? Esa predicción muy acertada. Gracias, compañeros. Os escuchamos ahora mismo en la radio y que nos contéis una victoria.